buenos días mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues quería este a tomar un momentito para hablarles de la pelea de jaime munguía contra turiano johnson esta va a ser este viernes este viernes 30 de octubre va a ser una cartera también dada por dos son eso va a ser una cartera bastante buena yo voy a estar dando mi narración y comentario en vivo como siempre voy a estar ahí con tres o en los espero esa noche no tengo este una predicción para esta pelea no este no es un vídeo de predicción esto es más un vídeo sólo para promocionar la pelea ya que pues todo el mundo sabe que esto pues se supone que sea una pelea pues más o menos para este jaime para que vaya entrando en tiempo en las 160 libras ya que pues en sus últimas actuaciones no ha lucido lo que pues el público estaba esperando de él en este peso en las 160 libras ahora mismo pues ustedes saben que sigue entrenando con eric morales sigue teniendo ese entrenamiento vamos a ver cómo luce en esta próxima pelea yo personalmente estoy bien emocionado por ella quiero ver cómo el chamaquito luce hay mucha gente que está detrás de que lo está apoyando son vamos a ver qué nos trae jaime munguía ese este viernes en esta pelea so denme su comentario déjenme saber lo que ustedes piensan deben saber lo que piensan del chamaquito y ustedes saben que a mí siempre me gusta saber todo eso pero recuerden este viernes voy a estar dando mi comentario y narración en vivo como siempre sólo espero esa tarde aquí en chaval garete sigan sintonizando sigan compartiendo sigan dándole like y como siempre peace